Entonces, más bien estás siendo consciente que aquí está la patada. Pero yo no le he conformado todo. No, no, ya has desconectado tu mente de tu sentir, eso es lo así, y bueno, un chorro de personas. Pero al momento que yo desconecto mi mente de mi sentir, ¿qué me causa? El automático. Al momento que conecto mi mente con mi sentir, ¿quién crees que es la que rejera? La mente. Si yo lo conecto, mira, Mensa, si yo lo conecto, te voy a poner a chillar de otra vez porque hay de la amargura. Mejor lo desconecto para que sobrevivas, supervivencia, gracias. ¿Sí me explicó? ¿Qué es lo que pasa? Que la vida te está llevando a chilacatazo, 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 y vas a un curso, a una plática para que tengas algo bonito, y todo el mundo, ¡guau!, en el viaje, y tú chillando, ¿no? ¡Taz, taz! Si tú lo traduces al lenguaje sencillo que te está diciendo, relácionate con tus emociones. Relácionate con tus emociones. Relácionate con que a veces estás triste, pues esto es tristeza, es una frecuencia, estoy viviendo, y ya, la buena noticia es que no pasa nada. Porque nadie puede estar en ese sentimiento todo el tiempo, nada más el 50% del día. ¿Sí me explico cómo tienes que tener el valor? ¿Aventarme todas las emociones, enfrentarlas? Sin que te saque de tu centro. O sea, si yo enfrentara todas mis emociones, en cierto proceso de mi vida, y digo, ¿todas al mismo tiempo? ¿Alejandro? Es el suicidio. No, no. Como soy hombre, soy más mental. Haz de cuenta que digo, me voy a preocupar primero por la número 1, por la 2, por la 3, por la 4, por la 5. Que hasta los hombres hacemos así, ¿no? Y lo que pasa es que energéticamente, para no volverte loco, ¿qué hace una mujer? No son mensas. Son más sensibles que nosotros. Se pueden preocupar por la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 al mismo tiempo. ¿Qué pasa eso? Si me explico, es algo muy sencillo. Tu error, y ya me acordé de otras pláticas que les preguntó cosas pasadas, es, le estás dando demasiada importancia a cuando te sientes mal, porque te acuerdas que aquí no te gustó. Es muy sencillo, ¿eh? O sea, ya habrá un terapeuta que te diga, es que hay un niño chiquito, una niña chiquita, que ahí dice, se lastimó, de ellos como se hace una cosa de esas caras, que se lastimó en tal época de tu vida, y yo dije, y no había visto eso, oye, gracias, ¿no? Pero si me explico, simplemente es eso. ¿A quién regalos vas a convencer de que aquí está todo dar? No, no, el que te diga que sí está perdido, perdidísimo, como al contrario, aquí todo está muy mal, no, no, tampoco me convences, porque hay cosas muy bonitas. Justa razón, estás encontrando un equilibrio. Es muy difícil porque eres vidente, o sea, en sentimiento es complicado, porque al tener videncia y ser consciente de varias realidades, no, o sea, ya se siente a todo dar, en todas, se siente todo dar, cuando bajas y dices, lo primero que sientes es así como el, así en el estómago, ¡Ut! Híjole, espérame, deja que me acomode, y así como que vas volviendo a agarrar, es normal. Pues mejor aprende a vivir y acéptate. Si ya te he dicho yo que es normal, créeme lo que es normal, entonces asista, y enfrente está, la que es testigo de todas estas experiencias mías, y al momento que ando yo de viaje, ¡no! ¡Uy! 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 30 minutos sin mover el cuerpo, ya tengo hormigas así en los pies, si me explico, pase lo que pase, no sé si se siente aquí. Y ya también te lo había dicho, te digo que me acuerdo, de repente, es parte de tu chamba, estar transmitiendo energía de tu estrella, transformarla como un hombre y mandársela al planeta, tú te ofreciste, entonces tienes que encontrar lo positivo, y lo más positivo es, y te lo digo por esto, ¡ay, gran canal! Porque no te conozco mucho, pero me imagino que por ahí va, es que tú eres vidente, es que tú todo ves, es que tú... Los oráculas están en las caricaturas, y no eres oráculo de nadie, y tienes que ser bien egoísta, porque cada vez que se te acerca la gente y te dice, ¡ay, a ver qué ves! Lo que no te estás fijando tú, es que los estás cargando de energía, de tu energía, entonces tiene que haber un proceso en que la vida te va a meter a que recargues tú misma tu energía, pero si te estás de proceso en proceso y de oráculo en oráculo en oráculo en oráculo y ya vino toda la colonia, ya pasó por tu casa, hasta preguntar, oye, ¿entro este trabajo? ¿Vó a traer otro trabajo? A mí no me ha pasado, me ha pasado, te estás drenando energéticamente, entonces, ¿te acuerdas lo que he dicho que tenemos que ser egoístas? Primero me siento yo, o sea, si yo no estoy viendo no puedo ni hablar con ustedes, si tengo mucho trabajo, cosas personales, yo no puedo venir a hablar con ustedes, porque a mí me está en otro lado, no porque yo no quiera, no porque no reciba, no porque no contacte, e igualito, mientras tú no entiendas eso, estás desvaluando, y si hay que ser bien, pero bien egoístas, y yo me acabo de alejar de gente, me acabo de alejar de gente de eso, tú crees que no se me acercaba gente a mí, y me di cuenta que se estaban haciendo amigos de quién, no de Alejandro, del contactado, cuando te haces amigo del contactado, hay un desvaluando, porque yo realmente, sí, sí, pues sí, yo soy contactado, pero soy un humano, hasta amigo mío, por Alejandro, entonces aquí hay gente que me acuerda, hace muchos años que nos saludé, y nunca me habían venido a una plática, y nunca se imaginaban cómo hablaba yo, pero me tratan de lo más normal, o sea, no te cuantas ni esta madre, se me echa relajo, y está genioso, y tiene problemas como todos, si me explico el tiempo que te tienes que dar, o sea, si no eres egoísta, sí, te estás desbalanceando, y por eso es un aprendizaje tuyo, porque a poco crees que yo puedo, o que yo no pase por ahí, en diferente etapa de mi vida, pues claro, pero yo tengo que aprender, no, a ver, no, se aguante, se ponen más, mi basculita en medio, ahora, si oráculo, no, los oráculos son allá, los que leen las cartas, y los que allá, y los que te leen el café, y tal, no, si yo no soy oráculo, nada, ¿por qué razón? ¿por qué entras en un falso sentir, de que tienes que ayudar? Es que si no le digo yo, ¿quién se lo va a decir? Pobrecito, no te preocupes, no seas egocentrista, siempre al universo le va a mandar un mensajero, si no, pues a mí me hubiera vuelto loco, ¿cómo no hago una plática cada mes? ¿cómo no hablo con la gente? ¿cómo no puedo contestar correos? Pues apenas poco en mi vida, entonces, si yo creo que tengo que hacerlo, ya no, es igual contigo, porque acabo de ver, va mucho por ahí, resumen, nadie te puede convencer que aquí está toda, dos, ya entendí la insatisfacción que traes, pues sí, al oráculo se cansa, de verdad se cansa muchísimo, entonces, ahora entiendes por qué mucha gente que tiene estas habilidades se queda callando, porque luego se cansan de preguntarte, estupidez y no, no tiene otro nombre, de verdad no tiene otro nombre, es que, ¿ando con la morena? ¿o con la güera? ¿de verdad pasa? ¿yo qué fregado se me hizo? pues si tú eres tú y yo, soy yo, pero cuando es el de teriamente, es bien cansado, bien es lo más cansado, oye, voy a este trabajo, voy al otro, y tú en automático, te conectas con ellos, y ya estás sintiendo este trabajo, y si sientes el otro, y lo peor es que lo sientes a él, y digo, ¿cómo le explico? que no va a entender nada de lo que estoy viendo, entonces le dices algo mental, todo en una muy buena acción, la mejor acción es ser congruente, si veo algo, te digo, ¿sale? oye, pero si veo algo, te digo, o sea, soy vida, te veo y todo, si veo algo, créeme lo que te digo, y si no ves, pues usted no, ¿qué se pasa? ¿ya me entiendo? ¿estoy manchada? pero decídalo, porque tu energía es el otro, ahorita ya, pero, si me explico, entonces ya olvídate de realidades, y de dimensiones, si hay esa, ya aquí es, y lo primero para estar bien aquí, es eso, tengo que encontrar un equilibrio en mi vida, y si vas a estar de oráculo, tú pon tus horarios, si me explico, ¿no te hablan a todas horas? no, no falla, no falla, no falla, y que tú no, ¿cómo te llamas? ¿perdón? Karina, no, y tú no tienes ganas de ver la tele, sin que nadie te esté hablando, no, no, no es exagerado, pero, no, con una llamada, ¿te gusta que te guste una novela? ¿una película? sí, estás clavada en una película, wow, esta está padrísima, ¿no? y nada más que te hagan una llamada, una llamada, una llamada, una llamada, hay que ser egoístas o no, eso quiere decir que no ayudes, que no estés trabajando, que no estés cumpliendo con tu evolución, que no te estés dando gozo a ti de los dones que tienes, ¿sale? si no reclamo el derecho a ser libre hasta de mí mismo, lo he dicho muchas veces, así me siento, ¿vale? bueno, estuvo bueno. si somos seres de libre albedrío, ¿por qué no podemos decidir cuándo irnos sin recorrer al suicidio? si lo hiciste, o sea, si lo hiciste claramente, ¿cómo que si lo hiciste? ¿qué edad tienes? perdón, 53, lleva 53 años de una gran experiencia en este planeta, tú decidiste estar más de 53 años antes de bajar aquí, yo tengo, yo tengo 47, yo tengo amigos que desde los 20 y tantos años morían, desde el fútbol americano, hombres muy sanos y gran deporte, ¡pum! paro cardíaco, adiós, ¿cómo ya se me va el capitán? ¿cuándo se me va el capitán? si me explicó, él decidió irse a eso. ¿pero decidió en esta vida humana o? antes de bajar aquí no te preocupes, antes de bajar aquí tú decidiste la posibilidad de más o menos los años que dures aquí, y por eso escogiste un cuerpo, ese cuerpo que tiene ciertas características, que va a desarrollar o no enfermedades, que va a tener tales habilidades, tú ya lo sabías antes de encarnar aquí, solo el momento que encarnas, vienes a escoger la posibilidad de vivir ciertos eventos, porque estás en un mundo con libre albedrío, dentro de esos posibles eventos, la gente que se suicida tiene la probabilidad de escoger suicidas, ¿sí? ¿sí me explicó? si esta persona no se suicida, pues va a terminar una línea de tiempo aquí, se desencarna en continuación de evolución, todos nosotros escogimos, más o menos la edad, en la que vamos a seguir en este momento, eso es lo durisísimo, ¿y si ya no queremos estar aquí? ah, pues únete a todos nosotros, que estamos en el mundo, se acabó el teatrito, en este momento tengan toda su espiritualidad, nuestras habilidades, nuestro trabajo por el planeta, y se ven bola de mensos, ¿no? pero la vida es tan preciosa, que siempre te contesta, mi reina, todo es nuestro poquete vayas, tú te tienes que estar aquí, ¿sí me explicó? entonces tú escogiste perfectamente la edad, y los hijos, y lo que pasa, voy de aquí para atrás, ¿al marido también se escogió? ¿triste? ¿sí? porque es un lazo energético, que viene de otras vidas, o sea la gente que es consciente entiende, oye era ella mi pareja, yo eres mi prima, y el otro era mi hijo, ahora es mi papá, o sea siempre, el universo es una vez que te vas de aquí, le dejas de dar tanta importancia, tanta estupidez, simplemente son procesos epolitivos, entonces a lo mejor no escogiste exactamente al menso que tienes la madre, así por así decirlo, ¿no? pero escogiste un alma, que necesitabas un intercambio energético, con un alma de esas características, entonces esto es muy fuerte, es que me tocó un hijo de toda su madre, pero escogí, oye ya lo escogí, ahora acéptalo, no, y a mí se consiente, para ahora sí, dejarlo, no para que te pongas como Jesucristo, o sea, él lo hizo, para que todos nosotros viéramos, a ver, no es por ese camino, por ese no es, pero sí tú escogiste muchas cosas, no todo, porque es la más la posibilidad, que sucedan cosas, pero escogiste la mayor posibilidad, que te gastes esas cosas, ¿se quedó? Tiene una pregunta, no sé por qué yo no recuerdo mis sueños, y los que llego a recordar, son muy pequeños fragmentos, por ejemplo, recientemente, falleció mi perrita, tuve que dormir en inicios de mayo, y creo que hace como unas 3 o 4 semanas, la soñé, yo iba saliendo del cuarto de mis papás, jugué un rato con ella, y después ella se fue, y yo me fui atrás de ella, y hasta ahí recuerdo, ¿en un sueño? Ajá. ¿Qué simboliza? ¿Por qué a veces no recuerdo todo el sueño? Si yo me acordara de todas mis experiencias, pues imagínate más loco me vuelve a mí, igual tú, igual todos nosotros, tú nada más te vas a acordar lo que tú puedas manejar, ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Sí? Si no me escucha, me avisan y prendo el micrófono. Perfecto. Este, tú vas a decidir, cuando estás en un sueño, tú misma, con tus guías, con todos estos seres espirituales tan hermosos que nos rodean, vas a decidir cuánto te vas a acordar de qué. En este caso en particular, escogiste acordarte del sentimiento que te daba cuando ibas atrás de la perrita, ¿sí fue tu sueño? No te daba un sentimiento como de qué juguetona o qué bonita, lo que sea. ¿Por qué crees que te estás acordando de ese sentimiento? Porque es lo que se te ha olvidado ver en esta, es lo que se te ha olvidado ver en esta realidad cuando estás despierta. Ese sentimiento de gusto por algo tan sencillo, se te está olvidando verlo. No tengo idea de tu vida, me dice si estoy mal. Entonces, como estoy olvidando ver un sentimiento tan sencillo que en el sueño me estoy acordando de él, ya tienes la conciencia de decir qué sentimiento me atrajo, ese es el que tengo que recordar. Porque es una frecuencia. ¿Sí? ¿Ya lo entendiste? Como lo último que es importante es la perrita y tu sueño, lo importante es el sentimiento porque es una frecuencia, es una carga, es una carga de energía. Es un sentimiento, es un sentimiento de alto valor, es un sentimiento de una frecuencia muy alta, entonces yo lo tengo que jalar a mi vida en mi diario. En mi diario por venir. Vas en el metro y ya, ¿cómo está el metro? Y sudando todos, pues ni modo, voy a poner una sonrisa aunque sea fingida. ¿Por qué? Porque estás jugando. ¿Y a qué estás jugando? A la conciencia. Y no puedes jugarle a la inconsciencia. Si el mundo, si el universo permite que todo esto se te manifieste, es porque ya sabes usarlo. Y porque tus actos y tus palabras influencian a los demás. Eso es bien cañón también, ¿verdad? Entonces, pero, tu perrita está a todo dar, está en esta realidad donde complementa este intercambio de energía que tiene contigo, el ser, la célula, porque esa perrita viene de un ser, se desprendió de ese ser, este ser te está agradeciendo a ti todo lo hermoso y todo lo bonito que la trataste. Sin que pierdas de vista que los animales nos vayan a transmutar energía que nos necesitamos, es parte de, de cómo son creados. Entonces, simplemente, como que te recuerdan todo esto. Pero, además de lo que me platicaste, es jalar ese sentimiento tan hermoso que te daba de ver la perrita, me voy a dar a la cola. Algo bien sencillo está en lo demás. ¿Se quedó? Sigo por aquí, me paso acá. Un poco fuerte de estos temas, pero creo que es importante. Entiendo que todo el ser humano es para amnistizar. ¿Es que, perdón? Para amnistizar, es decir, se puede alimentar. Ok. que ya tenemos inteligencia, tenemos robot. Esta inteligencia artificial que está creciendo y que viene muy fuerte transformación digital, cómputo cuántico, entiendo que no juega, si va a poder parametrizar sentimientos, por ejemplo. Y por otro lado, perdón, si esta misma tecnología vamos a tener que coexistir con ella. O este tipo de tecnología está, pues, prograda para para considerarse sintiente y si esta tecnología estará en otra civilización. Buena pregunta, pero no es una persona inteligente. ¿Te gusta andar de metiche en otras cosas? Mira. Hay que entender que la tecnología... Perdón, doy clases. ¿Perdón? Doy clases. Por eso sabía. Y no sé cómo explicárselo a los alumnos, pero en sentido positivo, en sentido que la inteligencia artificial no sirva, ¿no? Para explicárselos de fondo, tienes que aprender a entender cómo trabajan, para que tú puedas usar las palabras adecuadas hacia estos muchachos. Yo di una plática en la Universidad Autónoma del Estado de México, yo les mando un saludo en la universidad. Estaban varios directores de algunas carreras. No me burlé de ellos, pero si les dije una disculpa, maestro, de si usted está muy preparado, de lo que sea, pero discúlpenme, ¿no? Por ilustrar. Estaban los mismos alumnos y me sorprendió ver cómo había entre mismos alumnos, y estás hablando de catedráticos que tienen doctorado, y aparte había chamanes, sanadores, reiquistas, bueno, era un circo hermoso, y pocas veces una plática tomada, por toda la retroalimentación que se dio. ¿Qué es lo que pasa? Como mujer de ciencia, entiendes que hay dimensiones perfectamente comprobadas a través de las matemáticas. Tenemos que hablar de dos en particular. Quinta dimensión y cuarta dimensión. Ya, en su cerebro lo ubicaste. Quinta dimensión tiene ciertas características y la cuarta dimensión tiene ciertas características. La tecnología que estamos llevando es de cuarta dimensión. Ya lo único que nos puede hacer llegar a esa cuarta dimensión. ¿Cuándo podemos usar la tecnología como para tener esos flechazos de quinta dimensión? Sorprendentemente no para llegar a la quinta dimensión, pero sí para entender frecuencias de quinta dimensión. Te voy a poner un ejemplo. Tú le puedes mentar la madre a alguien por el WhatsApp. Estás usando frecuencia mental de cuarta dimensión. A ver, mándale un beso a alguien. ¿Qué frecuencia estás usando de quinta dimensión? ¿Y si viaja? Y lo más chistoso es que tú crees que está viajando a través del santo celular. Si estás hablando que un celular trae frecuencia mental, ¿cómo vas a meter una frecuencia más alta aquí? ¿No se está moviendo por lo etéreo? ¿No estamos manejando emociones y sentimientos a distancia con la gente pensando que es a través del celular? Eso es parte de las noticias del 50% de noticias bonitas de la vida. Nada más que todo mundo cree que ya los emojis y mil cosas. No. Tú te puedes comunicar con la gente y al momento que ve tus palabras siente, estás sintiendo cómo estás. No viaja a través del celular. Lo estás haciendo enteramente. Entonces, no puedes hablar de agua y de aceite. Estás hablando de frecuencias diferentes. ¿Cómo le puedes decir a la juventud? Pues explicarles que de nada sirve una inteligencia artificial. ¿Y de quién va a ser reflejo esa inteligencia artificial? ¿De dónde va a tomar esa retroalimentación para poder conducirse? ¿Para poder tomar decisiones? Tú debes saber que hay programas de computadora que existen donde ya no se necesita un teclado. ¿Y quién les dice que cargue la energía de las personas? ¿Y qué personas son las que tienen más fuerza? Chistosamente nunca es el director, el científico o el dueño de la empresa. Muchas veces es el de limpieza porque vive más libre. Tiene una mayor frecuencia en su aula. Tienes que entender todos estos ejemplos que yo te di para poder entender cómo se maneja la tecnología, qué frecuencias maneja y en qué frecuencias se mueve el ser humano. Entonces, aquí entramos a lo que los indios lo saben y en esta plática que tuve había indios. Los indios no necesitan el santo celular. Ah, por cierto, ¿ya llegó el billi? Es que andaban preguntando ¿por qué que tenía yo el deseo para acordarme, eh? Entonces, ¿qué te dicen los indios? Pues sí tenemos el celular, tenemos el negocio y platicar con los de Europa y decirle ¿cómo se comunican ellos? Eteriamente. ¿Sí me explicó? Tú tienes que entender de lo que estás hablando. ¿Cómo le puedes enseñar a la juventud valores a través de la tecnología? Híjoles, pues más bien son sus valores para luego usar la tecnología. O sea, no puedes mezclar. ¿Sí me explico? Te estoy respondiendo. Pero finalmente, como mujer de ciencia, estamos hablando de dos frecuencias diferentes. Tecnología de cuarta dimensión y el ser humano se está moviendo en quinta dimensión. Nuestros sentimientos son de quinta dimensión porque la frecuencia que usamos son de seres de quinta dimensión. Si te respondí más o menos te di un porqué de las cosas, ¿no? ¿Será tu habilidad? Fíjate lo que te digo. Será tu habilidad cómo poder amalgamar y cómo explicarles esto a los muchachos. Porque por esto estoy y yo estoy acá con otro tema. Pero muy parecido. Muy parecido, ¿sale? Pero eso de que hagas es como la sentimización. ¿La qué, perdón? Sutilización. Bueno, ¿cómo se termina usando, no? ¿Para tener bien el término? No, sutil. Ok. Es una frecuencia. O sea, todos te dicen un sentimiento sutil es de amor bien trillado. ¿Cómo puedes sentir amor por algo que odias? Por mucho que le sientas amor, pues no va a ser lo que le estés mandando. Pero cuando entiendes a manejar la frecuencia del amor, entiendes que solo es una energía. Y le voy a aventar una energía de amor. No le voy a mandar una visión ni le voy a mandar besos. Le voy a mandar la fuerza energética a la frecuencia que trae el amor. La energía del amor. Ah, eso es conocedor. ¿Sí me explicó? Si yo voy a manejar una energía sutil, tú no la manejas a través de la tecnología. La manejas a través de los sentimientos. Porque si no, yo estaría dando una videoconferencia o les contestaría a todos los correos y me evito el verlos a la cara. Pero yo sé perfectamente que no es lo mismo. Que al momento que todos estamos aquí viendo, nos estamos entrando en un círculo energético y a mucha gente ya lo sabe. Si yo soy ciego a eso, me estoy haciendo tonto con la tecnología. Entonces, un hermano me dice, oye Alejandro, ya debes de traer PowerPoint, te da más fuerza a tus... y le digo, y aparte está en esto, y me cae de poca. Digo, hermano, te lo agradezco. Yo sé, yo sé que sí y sé que da mucho punch y todo, pero entonces, ¿cómo obligaría a la gente a usar su evidencia? Tú tienes que saber ir resolviendo el problema. Yo lo resuelto así, me he sacado una de comentarios, pero no importa, pues total, pues que no puede pasar, ya estoy loco. Entonces, si me explico, sutil, frecuencia alta, amor, frecuencia alta, altos valores, frecuencia alta, dependencia, todo eso, frecuencia baja. O sea, hay que trabajar mucho con los sentimientos de los muchachos. Estamos un relajo ahí con las nuevas generaciones, tremendamente. O sea, desde el hecho de que se... de que en lo sexual no metan lo sentimental, están perdidos. O sea, y los hombres, ya a nuestra edad estamos aprendiendo que tenemos que meter sentimientos en lo sexual. Si esto se le enseñara a los jóvenes, evitaríamos todo un problema energético. Metan los sentimientos. Pero no, como el sentimiento que estás hablando es una frecuencia sutil, pues hay seres que no quieren que manejemos esa frecuencia. Más o menos por ahí va con todos tus alumnos que... Es todo un reto, ¿eh? ¿Sí quedó? Más o menos. Sí, pues mira, si yo escogí algo chiquito, es para que pregunten a todos, no para que yo hable como un loco, A ver si lo puedo expresar. Entiendo que tenemos compasión...